Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Aquí estamos en Sekiro Saddle Type Twice con el lobo. Y bueno, pues tras haber visto la zona esta del Castillo Asina, nos queda la parte de arriba de los tejados. Pero antes vamos a ir hacia este lado. Vale. Vamos a ir hacia allá. Allá abajo hay algo. No sé si podemos bajar o no. Y luego cómo subimos. Vamos a ver. Ah, aquí ya estuvimos. Espera un momento. Ahí hay... ¿Estoy como suspendido? Estuvimos, pero por este otro lado. Ah, sí, vinimos. Espérate. ¿Dónde estamos? Ah, en el mismo sitio. Vale, y entonces, ¿cómo cogemos eso? ¿Ese embremá que hay ahí? Ahí está, vale. Venga, pues por aquí no podemos subir. Vamos a subir por este otro lado. Y venga, vamos a ir para aquella zona. Ah, miro el objetito. Lo cogemos. Monedero ligero. Ha habido los enemigos. Vamos a espiarlos. Tengo entendido que lo de embutir al grandillón ese de taro en una armadura era cosa tuya. Ah, sí, no le hizo ni pizca de gracia. Fue horrible. Pero parece que ha merecido la pena, ¿no? Por si no bastaba con que fuera una mole de fuerza descomunal. Además, lo has vuelto casi invulnerable a cualquier tipo de hoja. Eso es cierto, pero... La armadura no le gusta y seguro que no está nada con censo embutido en ella. Si tiene que combatir, cualquier rival con dos dedos de frente podría librarse de ella fácilmente. Bueno, pues no sé de quién están hablando. Le han puesto una armadura, al parecer. A ver cómo procedemos con Trastall 2. Parece que tenemos que ir de frente porque no veo... No veo forma de... De bajar al puente, ¿no? Bueno, ¿podríamos bajar por ahí? Cruzar, como lo hicimos al principio. Bueno, no sé. Creo que vamos a ir... A ver si podemos coger a uno por la espalda. Sin que se den cuenta el otro. ¡No! Llave de la garita. La llave de la garita de un guarda samurai en el envase de Asina, cerca del pozo donde estuvo el lobo. Aquí los samurais de Asina guardan respetuosamente el cuerno roto de Gyobu, el demonio. Que fue la hoja de una de sus lanzas. Se dice que nadie puede escapar del cuerno de Gyobu. Atrae a los enemigos y puede destrozar la armadura en rival. Vale, entonces era para ese enemigo que le han puesto la armadura esa. Pero bueno, vamos a ver. Vale, venga. Bueno, estos dos facilitos. A ver qué tenemos. Ahí está ese gigantón de la campana. Este enemigo es muy duro. Vamos a ver si podemos matar a los perros. Sin que se dé cuenta de que estamos aquí. Ese nos interesa matarlo por la espalda. Vale, los perros muertos. Vale. A ver. Está mirando. Cuidado. A ver que no nos vea. Venga. Ahí está. Magnetita. Mineral magnetito minado en Asina. Se suele utilizar para refuerzos intermedios y puedo servir como base para mejorar las herramientas de prótesis. Vale. Bueno, pues conseguimos otro puntito. Genial. Venga. Aquí un objeto. Lo recogemos. Pólvora negra. Vale, ahí tenemos un ídolo del escultor. Esto está cerrado. Bloqueado más bien porque no se puede interactuar. Vamos a conectarlo. De momento no vamos a descansar. No sé si podemos adquirir alguna habilidad. Creo que vamos a adquirir esta, la de Ichimonji. Vale. Se nos abren estas dos que es carpa descendente. Durante unos segundos tras desviar aumenta el daño infringido de cualquier tipo a la postura del enemigo. Y este, carpa ascendente. Aumenta el daño a la postura al realizar un desvío. Vale, nos queda un puntito. O sea, podríamos coger esta o bien alguna de las artes de prótesis. Y de estas, de momento no. Bueno, creo que vamos a guardar este puntito para más adelante. Aunque podríamos coger esta. Pero bueno, vamos a guardarlo para más adelante. Vale, aquí hay un oferente aquí. Vamos a hablar con él. ¿Os interesaría comprar una ofrenda? Otra. Donde quiera que haya difuntos, allí estarán los oferentes. Los impuros no podemos hacernos los ciegos con nadie. Adelante. Comprad una ofrenda. A ver qué tiene. Grajea. Gota de sangre del dragón. Monedero ligero. Máscara adorno dragón. Una cuenta de oración. Hostia, esto sería genial comprarlo. Tenemos 537. Son 1.400. Y también me gustaría comprar una gota de sangre del dragón para curar la dracogripe. No sé si vamos a tener. Bueno, vamos a ver si tenemos 1.400. Para esto tenemos ahora mismo 537. Donde quiera que haya difuntos, allí estarán los oferentes. Viajéis a donde viajéis. Aseguraos de llevar siempre ofrendas encima. Vale, entonces a ver. ¿Cuántos monederos tenemos? Dos monederos pesados. ¿Cuánto da esto? 500. Vale, o sea que vamos a tener. O sea, 500. Otros 500. Ah, ya tenemos 1.500. Y luego quería comprar el otro. Eran 180. Eran 1.400. Vamos a utilizar uno pequeño. Un monedero ligero. Yo creo que con esto tenemos suficientes. Entonces vamos a comprar la cuenta de oración. Y vamos a comprar la gota de sangre del dragón. Vale. Y de momento nada más. Descansen en paz. Vale. Pues nada. Hemos venido aquí más que nada para activar este ídolo. ¿Vale? Ahora vamos a... Volver... Ah, fíjate. Aquí viene un objeto escondido. Se me había pasado desapercibido. Eh, un monedero pesado. Genial. Venga. Vamos a volver... Vamos a volver... Y lo que vamos a hacer es ir... Hacia el embalse de Asina. ¿Desde aquí deberíamos poder llegar? Sí. Ah, era por aquí abajo. Vale, aquí estamos. No sé si por aquí habrá algo. Por aquí es donde estuvimos. Eh, me tenía que haber pegado al muro. Pero aquí es por donde estuvimos, como decía, en el primer capítulo. No sé si ahora tenemos algo más. Vale, por aquí arriba vamos hacia el puente. Hay un enemigo. De esos con sombrero. Nos vamos a poner el hacha. Ey, aquí hay otro. Cuidado. Vamos a ver si podemos con él. No. Vale, vale, vale. No le he cogido la espalda, pero... Lo hemos matado sin mayor problema. Que solo ve uno, ¿no? No se ven más. Vamos a por él. Venga, muerto. Recogemos esto. Cierro. Monedero pesado. Monedero pesado. Eh, ahí hay otro. ¿Qué tal si le atacamos desde arriba? ¿Qué tal si le atacamos desde arriba? Vale, bien. Venga. Recogemos el objeto. Esfera Mibu. Vale, no se ve nada más por aquí. No se ve nada más por aquí. Eh, cuido. Allí no sé si hay algo. Yo creo que aquello es una de esas... Bueno, no son antorchas. O sea, no sé ahora mismo cómo se llama. A ver, podemos ir hacia este lado. Por donde hemos bajado. Vale, no, no era nada. Cerrado. Por aquí es por donde intentamos escapar con Kuro. Vale, pues creo que nada más por aquí. Uf, creo que voy a ir por el otro lado, ¿eh? A ver, ¿desde aquí llegamos? Sí. Vale, pues punto de partida. Entonces, a ver, porque aquí había un par de enemigos. Y hay dos perros ahí. Vale. Vale. Una vez eliminados los perros. Vamos a ver estos qué hacen. Vale, parece que ya se han tranquilizado. Vuelven a su sitio. Vale. Vale. Tío. Estás como loco, macho. Vale. Vale. A ver, ahí hay dos de esos gigantones, vamos a ir por este otro lado. Vale, este es que empieza a darle a la pandereta y llama a todos los enemigos. De hecho han empezado a sospechar todos aquellos, me gustaría cargarme a este. Vamos a por él, con sigilo, vale, vamos a ver qué más tenemos por aquí, vamos a ir por debajo de la casa, a ver un segundo, abrimos aquí, llave de garita utilizada. Vale, no hay monos en la costa, he visto algo de mojo, sí, bueno, vamos a abrir el cofre este. Cuerno roto de Gyobu, la lanza cuerno que utilizó Gyobu Masataka Oniwa. Colócala en la prótesis de Shinobi para crear una herramienta, el cuerno se contrae para atraer enemigos y puede arrancar armaduras rudimentarias. Cuando se rompió durante la rebelión, Isshin alabó su espléndida forma y otorgó a Oniwa la espada con la hoja en cruz de Shutsen Tamura. Vale, pues otra herramienta que tenemos para nuestra prótesis. Monedero pesado. Vale, nada más. Entonces seguimos por aquí debajo. Fragmento cerámica, por cierto, no sé qué llevo equipado. Esto es para aturdir a los enemigos, bueno, más que para aturdir, les echa la ceniza y como que les... Sí, les aturdó un poco, digamos. Me voy a equipar. No lo estamos usando... No estamos usando mucho los objetos estos, pero bueno. A ver, aquí hay uno. Vamos a por él. Vale. Mira, aquí tenemos otro. Vale, y ahora tenemos los dos grandullones estos que más nos vale pillarlos por la espalda. Ahí hay otro, pero está de espaldas. Vamos a ver. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Ahí hay otro. ¡Vamos a ver que se nos tranquilicen un poquito! Vale, hay uno Creo que había otro por allí Ah, sí, ahí ya está Se vuelve Vamos a por este Vaya, me han visto A ver este que había por aquí ¿Dónde está? ¿No había otro? No le veo Ah, está aquí Pues vamos a ver si lo matamos Si no se da cuenta el Grandullón Vale, creo que no se ha enterado Vamos a ver si lo pillamos Vale, bien Unas grajeas Perfecto Y había otro por aquí Vamos a cogerle la espalda Vale, genial Llegamos a otro puntito más Vale, allá arriba hay un Un enemigo Lo veis, ¿no? Pero vamos a ir por aquí detrás No, no, no No, no Vamos a ir Vamos a entrar aquí, como la otra vez. ¿Tocar vestigio? Lobo, una vez me dijiste, haced lo que hay que hacer, pero aún no he averiguado qué es. No lo comprendo, porque se me ha concedido este poder. Vale, pues ahí tenemos al enemigo, que es un miniboss. Aquí no hay nada. No. Digo, a ver si eso es un cofre, pero no. Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que no hay nadie por aquí. No creo que nos sorprenda algún enemigo mientras estamos luchando con él. Así que... Venga, vamos a ir a por él. Le quitamos una vida en sigilo. Ahí va. Me ha roto la guardia. Cuidado. Hostia, qué de hecho me ha dado, tío. Joder. Cuidado. Espera, espera. Tomeo una vida. Joder. Resucitamos. Mierda, la ha matado, tío. Pero cómo es la hostia. Bueno, vamos a por el miniboss. Cuidado, que este quita mucho la postura, eh. Joder, tío, he saltado, cabrón. Ahí va. Me mató. Resucitamos. Vamos, dale ahí. Joder, tío. ¿Dónde he caído? A ver. Ah, vale. Pues vamos a seguir, ¿no? No puedo subir ahí. Pues venga, vamos por detrás. Vamos. Tengo que tomar una grajea. Espera, espera. No tan rápido, tío. Relájate. Joder, tío. No. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío Te he cubierto, cabrón Joder, tío De hostia al metenol Venga Venga, cuenta de oración ¿Tú dónde vas, tío? No me quiero meter ahora contigo Súbete ahí, hombre Que se tranquilicen los otros Venga, recogemos esto ¿Se van a tranquilizar o no? Vale, se van Tranquilamente Vale, pues nada más Que hacer por aquí Venga, iros ya a vuestro sitio, hombre Dejadme tranquilo Después del combate Contra El enemigo este El miniboss Vale Pues nada más Que hacer por aquí Vamos a volver Pues venga Ya que volvemos Y como os queréis Como queréis pelea Aunque yo no quiero mucha Con vosotros Así que Me voy Bueno, no sé si tenía que recoger Algunas cosas por aquí No sé si me he dejado cosas por recoger Creo que no, ¿no? La verdad es que no estoy seguro Pero yo creo que no Lo que pasa es que Se han revolucionado todos No sé si me he dejado ¿Ves? Es que hay un objeto Es que no lo he recogido antes Entonces vamos a ver Creo que solo deben quedar un par de ellos Me ha visto quién Joder, me ha visto este macho El pedazo de bicho Es que tengo poca vida No me quiero meter con él así de frente Es que no sé si solo queda este O queda alguno más No sé si está de espaldas O de frente Está de frente Vamos a ver Vale Y me queda este Y me queda este Yo creo Vale Pues venga Una vez hecho esto Recogemos No sé si se me deja algo más por aquí Yo creo que ya no hay nada más Por ahí arriba no había nada Vale Pues yo creo que ahora sí Hemos recogido todo Así que Lo que vamos a hacer ahora Aquí nos queda un perro Y un par de enemigos Ahí va Me he equivocado Vale Hostia Cuidado eh No Venga Vale Venga ahora ya sí Por aquí que nos queda Creo que nada más Vale Pues venga Vamos a tocar el escultor Vamos a descansar A ver Arquilar habilidades Vamos a A ver que cogemos por aquí Karma sin obvio Aumenta el número máximo De emblemas espirituales Arte de combate aéreo Permite Realizar Arte de combate En el aire O sea Esto es tras saltar Sobre un ataque de barrido Este puede estar bien Tenemos tres puntos Tres Tres Este es suprimir sonido Y el salto Sinobi Y luego Esta de momento No hemos empezado a cogerlas Y aquí tenemos Carpa descendente Y carpa ascendente Pues creo que voy a coger Creo que voy a coger esta Vale Gastamos los puntitos Y No sé cuánto lo tenemos 486 Creo que voy a ir a comprar Unos monederos Voy a transportarme Voy a viajar a A la entrada Madmorra abandonada Que había un oferente Y creo que voy a comprar Algún monedero Para Para no perder Los zen Que llevamos ahora mismo Entonces a ver Tiene cuatro monederos Tiene cuatro monederos Ligeros Pues justo Cogemos los cuatro Vale Que los difuntos Descantan Y hecho esto Pues vamos a continuar Volvemos al punto anterior Al envase de Asina Y nos queda Que hacer por aquí Un par de cositas Que vamos a hacerlas Así que Tenemos que cruzar al otro lado Tú no avises Vale Ha sido suficiente Para que vengan El resto de enemigos Entonces Vamos a ir Hacia la cueva Donde despertamos A ver Aquí hay un personaje Vamos a hablar con él Vamos a saludarle ¿A quién llama? Déjame escucharla Una vez más Perdón Me llamo Jinsaemon Kumano Mi deber es patrullar Por el foso No os había visto antes ¿A qué clan pertenecéis? No puedo decirlo ¿Que no podéis decirlo? Entonces ¿Sois un shinobi? No puedo decirlo Desde luego Educación no os sobra No tiene importancia Si sois un shinobi No insistiré más Shinobi ¿No habréis oído A alguien Tocando el shamisen Por aquí Seguí el sonido Y me ha traído Hasta este pozo No lo sé Vaya Creía que lo sabríais Como sois un shinobi Me pregunto a quién llamará a esa melodía No sé por qué Pero no me la puedo quitar de la cabeza No No es nada Olvidad lo que he dicho Si no vi Habéis oído ya el shamisen Seguí el sonido No lo creía Vale Pues nada más Olvidad Vale Pues este es el pozo En el que Despertamos Allá abajo Un personaje Que vamos a ir ahora A verle Entonces vamos a entrar Por la Por la entrada De la cueva esta A ver Vamos a ir en sigilo Venga Vamos a hablar con él Dijo que encontraría Un lobo cobarde Por aquí Pero no veo Ni rastro de él Un shinobi Derrotado E incompetente Que vive En la ignominia Esperaba verlo En persona Pero parece Que no ha habido Suerte Si de verdad Es inmortal Seguro que lo encuentro En algún momento Vale Nos está buscando Ahí va Miniboss Ay va Qué hostia No Cuidado Me arrastro la guardia Tengo Ahí va Tío Te he echado en mi kitty Joder No Hostia Me ha matado Tío Pero es que aquí La cámara Venga ahí Hostia Que va No Me mató Bueno pues vamos a por el samurai Que nos estaba buscando Pero esta vez Vamos a ir por arriba Y así le podemos quitar Una vida Por este agujero Que hay aquí Vamos Vamos No Venga ahí Cuidado Ya que he encerrado No te veo Espérate que me tome Una calabaza Cuidado No Vamos Vamos ahí Cuidado No Vamos Venga Venga Muerto Vale Le he roto la guardia Tío Que duro Cuenta de oración Genial Bueno pues se nos abre aquí un camino Pero Ya nos adentraremos en el siguiente episodio Lo que vamos a hacer es Después de este intenso combate Contra Contra este samurai Vamos a volver Al Al Ídolo del escultor Vamos a descansar Y vamos a dejar el capítulo Por aquí hoy Yo creo Después de estos Intensos combates Contra estos dos minibosses Que hemos tenido aquí Al final del capítulo Bueno la verdad es que En Sekiro Todos los combates Son intensos realmente Bueno ya que pasamos por aquí Creo que no me han visto Pero bueno Yo lo que quería es volverme Así que vamos a volvernos Bueno venga Vámonos por aquí Ahí va Venga ya hombre Ala Muertos Que yo quería venir tranquilamente Hasta aquí Pero no me han dejado Bueno ahí hay uno que está sospechando Pero bueno Que sospeche Bueno pues yo creo que Tocamos el Lo diré El ídolo del escultor Descansamos Y Pues nada Dejamos el capítulo de hoy Por aquí Vamos a meternos aquí En la zona más tranquila Para despedir El episodio Y lo dicho Pues lo dejamos Por aquí Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Dejadme un like En tal caso Un dislike Si no os gustó Cualquier cuestión Me comentáis Y nos vemos En el siguiente episodio No olvides suscribirte Si eres nuevo Para el canal Gracias Hasta pronto Hasta pronto